El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, anunció nuevas reglas para el procesamiento de asilo. La regla sobre el miedo creíble y el procesamiento de asilo, también conocida como regla del oficial de asilo, autoriza a los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos a evaluar las solicitudes de asilos de quienes hayan expuesto de manera creíble durante su entrevista un temor de persecución o tortura. El DHS establece actualmente que los casos de solicitudes de asilo sean decididos por jueces de inmigración dentro del Departamento de Justicia. Sin embargo, Seguridad Nacional dice que hay numerosos retrasos y que toma varios años en promedio que un juez vea un caso. Las nuevas reglas para la solicitud de asilo establecen que un oficial de inmigración pueda decidir inicialmente sobre el miedo creíble y aplican solo quienes sean colocados en procedimiento de deportación acelerada después del 31 de mayo de este 2022, según el DHS. La regla del oficial de asilo solo aplica a los adultos y aquellas familias que sean colocados en deportación acelerada y que expresen temor a la persecución o tortura o temor a regresar a su país de origen. La regla no se aplica a los niños no acompañados, aclaran las autoridades. La determinación positiva de miedo creíble ya será de por sí la solicitud de asilo y, por tanto, esa será la fecha de presentación de la solicitud de asilo. La entrevista posterior no podrá ser ni antes de los 21 días ni después de los 45, explicó el DHS. Tras ese otorgamiento, las personas tienen hasta siete días en caso de presentarse en persona y diez días si lo hacen por correo, para enmendar a corregir el registro resultante de la entrevista de miedo creíble y presentar evidencia adicional. Si UCIS encuentra que la persona es elegible para asilo, la persona recibirá una carta de concesión que le informará sobre los beneficios aplicables y los procedimientos relacionados, indicaron las autoridades. Si UCIS no otorga asilo, la agencia remitirá el caso al Departamento de Justicia con una evaluación en función de las pruebas presentadas. En estos casos, el oficial de asilo incluirá su determinación de si el solicitante principal demostró elegibilidad para la retención o el aplazamiento de la deportación, basándose únicamente en la evidencia presentada. Si el oficial de asilo no encontró a la persona elegible para la retención o el aplazamiento de la deportación, el juez podrá revisar a fondo tales reclamos y evaluará si el solicitante es elegible. En caso de resultar una negativa, la persona será expulsada de Estados Unidos de manera expedita, según el Departamento de Seguridad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.